Bueno amigos, tenemos la segunda parte del Build a Figure, Cool Obsidian, Marvel Legends de Hasbro, así que acompáñenos. Bueno, bueno amigos, vamos a seguir abriendo, bueno, vamos a terminar de abrir la línea de Avengers Build a Figure, Cool Obsidian, pero estoy con Hugo, ¿cómo estás? Muy bien Marisol, ¿cómo están juegos amigos? Vamos a darle, tú nos vas a hacer los honores, Uguín, ¿con qué figura seguimos? Vamos a seguir con Wasp. Haznos los honores, Uguín. Vamos a usar la ya clásica. La herramienta unboxeadora, la única e infalible herramienta unboxeadora. Y vamos a abrir. Una charolita y wow. A ver cómo viene el display. Tenemos, como bien dices, el casco, está increíble, tiene esta parte, como comentabas Marisol, traslucia, donde se le pueden ver los ojos perfectamente. El traje está súper bien, este brillo que le están dando al plástico, igual como lo tiene Ant-Man, está muy padre. Y me encanta el diseño del traje que simula la parte del abdomen como también el abdomen de una avispa, está increíble. Fíjate que no me había dado cuenta de ese detalle al ver la película del traje. Pero ahora al tenerlo aquí, eso es lo que me gusta de estas piezas cuando son de la película, porque después te puedes detener con toda calma, aparte de que es un juguete, un coleccionable. Te puedes dar cuenta de todos los detalles del diseño que utilizaron en la película, ¿no? Vamos a ponérselas, vean, fuego amigos, qué padre está. La textura está sensacional porque tiene, si lo miran a fondo, tiene los hexágonos muy marcados. Entonces, estos detallitos que le dan un realce a la pieza para que no se ve nada más transparente al otarugo, le da mucho realce. Y, pues, están articulados, lo puedes subir, ay no, qué padre está, suben, bajan, arriba, abajo, están espectaculares y vamos a volar, así como estuviera volando. Hacer una animación con esta figura. Está muy padre. Y, de hecho, ella tiene otra cosa que está súper padre, que son manos intercambiables. Ya está una afuera y tenemos la otra aquí. Y en caso de que no quiera lastimarla, ¿qué hago, Hugo? Pues, estas salieron muy fácil, le pueden poner este, con su secadora de pelo, calientan un poquitín y listo. Ya salen las manos o una pieza que esté pegada. Pero, pues, ahorita vienen muy bien hechas, miren, aquí ya le ponemos a poner sus manitas así dobladitas, como para que huela así más coquetada. ¿Con cuál campanita? Y le doblamos aquí. Finker Wasp. Finker Wasp. Y lo puedes poner como estaba en el display, agarrando su casquito. De hecho, a diferencia de Ant-Man, ella sí tiene traslucio, ella sí puede ver a través de la mirilla Ant-Man. Ay. No, Ant-Man viene opaco. Bueno, pues, vamos a seguir con los unboxing, porque ya aquí nos emocionamos mucho con la Wasp. ¿Qué? Lo tenemos mucho. Dentro del buff. Ay, el buff nos faltó. Trae la cara de Cool Obsidian. Rum. Está muy padre el dibujo del Black Knight. Y atrás vemos el display con todas las figuras que conforman este wey. Wow, está muy padre este personaje. Este personaje ya es de los clásicos, de los Avengers. Y, vamos a ver. Pues, bueno, ya lo tenemos aquí. La capa es desprendible, tiene su pivote, que embona perfectamente en la parte de atrás. Ahorita lo vamos a dejar afuera, aparte para el casco y la cabeza en otro. Esto todavía le da, en lugar de hacerlo de un solo molde, esto ayuda a que le dé más realismo a la pieza. Tiene su malla metálica, simulando a los caballeros medievales como se utilizaban antes. La pintura está muy bien hecha, está muy bien colocada. Y esta pieza me gusta mucho en lo personal porque viene con tres cabezas. Viene este de aquí, con este casco. Ay, miren, la aguilita es una pieza aparte. Está genial. Ahí está bien padre. Está muy padre. Ahorita les explicamos el detalle de los cascos. Aquí está el otro. Este personaje está muy padre porque nos están dando tres personajes en uno solo. El display cambia muchísimo. Si lo ves, es otro personaje, nada más con cambiarle la cabeza. Entonces, incluso hasta valdría la pena a los que les guste mucho este personaje tener varios porque tienes tres personajes en uno. Y ya después, él en los cómics, en teoría, si mal no recuerdo, muere. Ay, perdió el casco. Y tenemos a este, su sobrino toma la batuta. Este es ya el vengador, tal cual ahorita como se maneja en la serie. Esta es la segunda vez que nos presentan, no recuerdo otra, según ya hace varios años en la serie de Marvel Legends, de Build a Figure Broad. Viene uno con el traje más moderno que este, pero con los cascos podemos hacer distintas maneras de display. Muy padres. Y este es el famosísimo Black Knight de Marvel. Está bien padre. Me gustó los acabados metálicos en el resto del cuerpo. Y sí, la parte de la malla. Incluso parecen escamas, de hecho. Pero está muy padre. Y bueno, él, ¿qué trae en cuanto al Build a Figure? Este trae, vamos a ver, trae una piernita. Que es esta. Que es la pierna derecha, al parecer. Y pues la vamos a describir ya cuando se lo pongamos a Cool Obsidian. Y vamos con la última figura. ¿No está? Ah, no es cierto. Aquí está. Tenemos a Thor de Avengers Infinity War y vamos a proceder a abrirla. ¡Guau! Tiene un ojo y el otro. Pero sí cambia, ¿no? Sí, sí tiene la cicatriz del ojo. Está padrísimo. ¡Guau! Vean, juego amigos, qué padre está. Igual tenemos dos moldes. Si son dos o no. Es uno. No, este sí es uno. Es uno, ¿eh? Es uno solo. Este ya no traen los dos, ya nos habíamos emocionado. Está muy bien hecho. Trae la capa. La capa en esta ocasión viene integrada, o sea, no se desprende. Viene pegada al pecho. Las articulaciones que tiene la cabeza es izquierda, derecha, arriba, abajo. La pintura también está muy bien. Tiene su cicatriz en el ojo. Está genial. Un muy buen detalle, recordándonos a lo sucedido en la película. Las articulaciones también, arriba, abajo. Izquierda, derecha. Gira perfectamente. Doble articulación en codos. Articulación en la muñeca. Arriba, abajo y gira. El pecho también gira. Tiene también hacia arriba, hacia abajo y gira. Aquí yo creo que por el tema de... A ver si tiene articulación en la cintura o no. No, no, no tiene. Yo creo que por los detalles. No tiene articulación en la cintura, pero con la articulación que tenemos arriba en el pecho es más que suficiente. Me gusta la cara. O sea, trae mucha... Muy precisa la parte de la barba, el ojo. La cicatriz del ojo es lo máximo en el mundo. A ver, lánzalo para allá. A ver si ahora sí no le erro. A ver si ahora sí no falla. A esa, ¿no? Entonces ahora sí. Dale al buen Thanos. Wow. Eso. Había que decir Thanos, si no, no funciona. Wow. Está bien. No, pues está muy padre. La capa también le ayuda a detenerse. Está... ¡Ah, qué bonito! Está muy padre. Y pues bueno, amigos, esto fue... Ah, no, ¿verdad? No, falta una que es el motivo especial de esta ola. Así que vamos a pasar. Te paso las piezas, Hugin. Vamos a armarlo. Luego sufre los juegos, amigos, ¿por qué? Para armárselos de una vez. Vamos a empezar. Recuerden, el pulgar va para adentro. Entonces esto les... Ah, la pusimos al revés. Y recuerden, las líneas que son bad tienen un valor mayor a las líneas regulares. Por esta parte, en verdad son personajes muy emblemáticos los que vienen para armar. Y conseguir las piezas se vuelve una odisea. Y más cuando son personajes muy gustados. Así es. Sí, es... También es como... Yo también como lo veo, es como un premio por haber comprado toda la serie, ¿no? Y que te regalen... Bueno, te tienen una figura, al final de cuentas, una que no puedes conseguir en cualquier lado. Una figura que... Aparte disfrutas la cacería de estar buscando. Ya tienes y te falta la cabeza. Y ahora, ¿dónde consigo la pieza que tiene la cabeza? Entonces, sí son muchos... Hay muchos valores agregados al coleccionar el BAB. Y como bien dices, es una pieza exclusiva. Es... Luego, pues es la que le da nombre incluso a la serie, ¿no? Aunque sean de Infinity War, ¿no? Dices, no, pues el de Thanos, ¿no? El de Cool Obsidian, o el Venom, etcétera, etcétera. O Lizard. O Lizard, o... Sí, en fin, todas las que hay. Wow, este está... Muy padre. La textura... La textura... Ahorita lo van a ver más a detalle. La textura de todo el personaje, esto como... Escamoso... Ah, está muy padre. Está muy padre. Veanlo, juego amigos, la cara. Este en los cómics, creo que se llama Black Dwarf. O sea, y aquí le pusieron, este... Bueno, ya en la película, pues le arreglaron todo el tema. No sé si le pusimos bien el... El del bra... Sí, está bien. Este está bien puesto. Siento que está un poquito... Ah, es que se botó. Tiene dos hoyitos para poder acomodarle la armadura, la hombrera. Entonces, se le puede poner y quitar. Se pone. Y este... Está muy padre. ¿Sabes qué me gustó mucho de esta arma? Que viene rígida. Ajá. Porque luego vienen muy... Como la de estos personajes, aquí tenemos la espada. En el display se empiezan a doblar y esta al venir rígida le da otra sensación. Está muy padre las escamas, el plástico simulando el metal está genial. La cara... Proporciones son las correctas. Entonces, cuando armamos el de Thanos, me llamó mucho la atención que es la primera... De las primeras figuras, o bueno, de las líneas que mejor respetan las proporciones y las llevan a cabo de una manera muy efectiva. No se ve raro, no se ve que tenga la cabecita más pequeña ni desproporcionado. Está muy correcta la medida. Así es, mira, ahorita qué bueno que mencionaste las proporciones. Podemos checarlo. Vamos a poner, si quieres, pásame a Black Widow. Vemos que Thor es alto. Vamos a poner a Black Widow aquí a un lado. Vean cómo respetan las... Las escalas, ¿no? Cómo es más pequeña Black Widow y comparado lo con Thor. Está muy bien. Qué bueno que te diste cuenta, Mariso. Sí, es que está muy padre. Ahorita teniendo aquí podemos hacer esa comparación. Y pues vamos a hablar de las articulaciones que ya por la emoción no hablamos de las articulaciones de Cool Obsidian. Tenemos el de la cabeza arriba abajo, derecha, izquierda. La pintura está muy padre porque le da como un toque, como si tuvieran húmedas las camas más... Pantanoso. Ajá, más realismo a la piel. Este... El brazo arriba abajo, izquierda, derecha. Tenemos la articulación en codo, en muñeca. En muñeca es nada más hacia los lados. O también... No, sí también está... Nada más gira. Creo que nada más rota. No, sí tiene arriba y abajo. Tiene arriba abajo y rota también. Este... Abdomen. Hacia arriba, hacia abajo. Cintura. No, las... Sí, la cintura sí también está. Está presente. O sea, tiene las dos. Entonces tú ya lo puedes torcer más con el... Con el pecho. Bueno, Juan, amigos, con el Build a Figure Cool Obsidian completo. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos en donde, Hugo. Estamos en el Museo Art Toys en la Ciudad de México. Estamos en la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro, muy cerca de lo que es el Metro de Bellas Artes. Y aquí tenemos una exhibición de figuras increíbles. Vengan a ver, aquí en el museo vemos a todos los juguetes como obras de arte. Tienen mucho trabajo, mucha escultura, muchos detalles, mucha historia que nos ha permeado durante todo este tiempo de la cultura pop que la hemos vivido. Vengan, traigan a su familia, conózcanlo, se van a llevar una muy, muy grata experiencia. Muy bien, Juan, amigos. Pues muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias, Marisol. ¿Y no me has dicho cuál fue la que más te gustó? ¡Ay, qué buena pregunta! Y de todas, de todas, de todas, Wasp. Me gustó mucho Wasp. Se ve muy bonita. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, están... Ahora sí, ahora sí el... Híjole, estoy entre el Baf y... ¡Ah, no me decís! El Baf, el Baf, vamos a darle a Cool Obsidian el crédito. Muy bien, pues con toda la línea de Avengers, Build a Figure, Cool Obsidian, nosotros nos despedimos. Yo soy Marisol, nuevamente, muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes y pónganos en sus comentarios cuál fue la que más les gustó a ustedes. Así es. Nos vemos en la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video